Buenas tardes, alumnos del quinto año básico. Soy la profesora Paula Guerra. Vamos a ver una clase de arte correspondiente para esta semana del día 8 al 12 de junio. El objetivo de hoy día es que ustedes aprendan a reconocer las pinturas basadas en costumbres y tradiciones de nuestro país. Cómo la pintura a veces nos ayuda a reconocer o a recordar, mejor dicho, todas nuestras tradiciones y costumbres. Pero antes recordemos que en la clase anterior vimos las diferentes categorías de las bellas artes. Por ejemplo, vimos que existen la pintura siempre y es la primera categoría de las bellas artes, siempre ha existido. Después se fue integrando la escultura, también la literatura, por ejemplo. También vimos que la danza, la música, también son parte de las bellas artes. La última que se integró fue el caso del cine, el que premia las mejores películas no solamente por su actuación, sino adaptación, la historia, el vestuario, etc. Como también vimos que la arquitectura también corresponde a la categoría de las bellas artes. Y la tarea que ustedes tenían que hacer era justamente explicar cada una de estas categorías e incluir fotografías o dibujos de ellas. Pues bien, ahora vamos a conocer algunas pinturas propias de nuestro país que de alguna manera nos reflejan o nos muestran las tradiciones. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de Mauricio Rugenda, en el cual se nota claramente como en los tiempos atrás, en otra época, ya se bailaba la cueca, o mejor dicho, la sama cueca para esa época. Y aquí hay una pareja de baile ya danzando la cueca. También tenemos este otro cuadro de Violeta Parra, que de alguna manera nos hace recordar que lo que es el trabajo de los mineros de la zona norte. El trabajo, la música, la guitarra, el sufrimiento, porque la verdad es que ser minero implica abandonar su casa, ir a las faenas, y eso implica, por ejemplo, algún peligro de vida también, porque pueden quedar atrapados por las minas, ¿ya? Así que aquí de alguna manera nos recuerda el trabajo de los mineros de la zona norte. También, aquí otro cuadro, nos invita a conocer lo que son los huasos. Acuérdense que huasos significa baqueros en nuestro país, y es como trabaja con la ganadería de nuestro paisaje, de la cajón del Maipú, por ejemplo, el trabajo de la tierra y del ganado o la zona sur también, podríamos decir. Sí, también hay cuadros que nos recuerdan cuáles son nuestros platos típicos, lo que tenemos de exportación. En este caso, sería el vino. El vino, la uva, tan típico de nuestro país y uno de los más premiados a nivel mundial. Entonces, aquí nos refleja claramente uno de nuestros productos estrella. Otro cuadro, ¿qué les recuerda a ustedes esto? El copíhu, ¿no es cierto? El copíhu, como flor nacional, también fue reflejado en las pinturas. También nos recuerdan el huemul del cóndor, también a través de dibujos, como en este caso, o la pintura del cóndor. Y eso nos recuerda que son los animales propios de nuestro escudo y de nuestro país. Y aquí no podía faltar el pueblo mapuche, en el cual aquí vemos un dibujo realizado hace muchos años atrás, donde se muestra el juego típico de los mapuche, que es el palo palín. Y ahí nos refleja claramente lo que son una de las tradiciones del pueblo mapuche. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? Es que en tu croquera, y pintando con acuarela o tempras, como ustedes quieran, van a dibujar un plato típico de chile, e incluir el fondo, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí tenemos este de Claudio Bravo, una empanada, ¿no es cierto? Ahora decimos, ah, la empanada es el plato típico en otro país. Pero yo no quiero ver solamente una empanada. Tienen que preocuparse de darle ese toque de fondo, ¿ves? Como aquí tenemos un fondo, no es solamente una empanada. Aquí tenemos un fondo, ¿ya? Tienen que ponerle creación, ponerle inspiración. No me basta con que ustedes en la croquera me hagan un plato de gumitas, por ejemplo, y solamente eso. Preocúpese de darle color, de darle diseño, por último, curvas, ¿ya? Para que no quede tan vacío. Esto es por ahora, alumnas. Que lo pasen bien, que disfruten la semana.